Así arrancamos con el contenido del día aquí en Gol Viral Arrancamos con toda la info deportiva aquí en el canal Gianluca Lapadula fue el hombre de la jornada para Cagliari El delantero Italo Peruano realizó su máximo esfuerzo en el partido ante Sassuolo por la Serie Pese a recibir un nuevo golpe en el rostro y anotó el primer gol de la remontada de su equipo por 2 a 1 en la Arena Cerdeña El tanto del bambino se dio en un momento donde todo parecía cuesta arriba para los Rosoblu Más precisamente al minuto 94 cuando con una sensacional volea mandó La pelota en las redes se hizo estallar de alegría a los aficionados del cuadro Castedú La alegría del tanto notado por Lapadula fue compartido por el club italiano en sus redes sociales Donde presumieron al goleador Hincaico con un firme mensaje tras convertir su primera anotación en la presente temporada de la Serie A Pueden golpearlo pero no derribarlo, el es Lapadula y esta es su gente Publicó Cagliari con un video en el instante del gol agónico y posterior celebración con los aficionados coreando su nombre a viva voz Gianluca Lapadula recibió un fuerte golpe en el rostro En el minuto 61 del encuentro entre Cagliari vs Sassuolo Gianluca Lapadula recibió un fuerte golpe en el rostro En una disputa con el brasileño Juan que le dejó con la nariz ensangrentada y algo desviada tras el impacto Aún así pudo jugar todo el compromiso y darle una alegría a su equipo ¡Gracias por ver el video! Tras semanas de negociaciones la Federación Peruana de Fútbol hizo pública la salida de Juan Reynoso de la dirección técnica y el ahora ex estratega de la selección Tuvo pésimos números en las eliminatorias sudamericanas 2026 ya que dejó la bicolor en el último puesto con 2 puntos Y solo un gol a favor tras la difusión del comunicado la hinchada blanquirroja celebró la salida ya que pedía hace varias jornadas que el entrenador dejara el cargo Nos corresponde informar que se ha llegado al mejor entendimiento para culminar su ciclo como entrenador Y expresamos nuestros mejores deseos de éxito en los siguientes pasos de su carrera profesional Así mismo a los integrantes de su cuerpo técnico Informaron en sus redes sociales Fue una apuesta nacional por su experiencia y su gran trayectoria demostrada y estamos seguros de que volverá a representar de forma exitosa a los técnicos peruanos en sus próximos destinos Los indicaron que dijeron los hinchas por la salida de Juan Reynoso La afición peruana mostró su conformidad con la destitución del cabezón Por fin se larga en efecto es fútbol Regalo de navidad En ese momento Perú se puso nuevamente en el mundial Regalo navideño para todos Se celebra más que la clasificación Estuve esperando esto desde la segunda fecha Adiós y nunca vuelvas Puede que esta sea la buena noticia de diciembre Así que a celebrar Fueron algunos de los comentarios en redes sociales ¿Qué falta de las negociaciones de Jorge Fosati y la Federación Peruana de Fútbol? Según publica el periodista César Luis Merlo El tema económico es el pendiente entre el uruguayo y la bicolor Con la salida de Juan Reynoso de Perú La Federación Peruana de Fútbol profundiza la negociación con Jorge Fosati De no mediar inconvenientes todo estado Para que el uruguayo asuma el cargo Resta solucionar algunos aspectos económicos Resaltó el periodista argentino Luego de la desvinculación de Reynoso Que se confirmó en la mañana Más o menos al mediodía En la tarde El entorno Como le llaman ahora a los representantes El entorno de Jorge Fosati Se acercó a la videna Y a estas alturas Se puede confirmar que hay un acuerdo Que Fosati va a ser el técnico de Perú Que la cláusula de salida Que tiene Fosati como universitario La va para la Federación Como corresponde Y que a estas alturas de la noche Se calcula que Fosati debe estar llegando a Lima el día sábado No sé si la presentación como técnico será el sábado mismo O será el domingo o el mediodía O no sé O será el lunes En fin Es una cuestión de tiempo Ya faltan temas formales Tampoco sé si la Federación lo anunciará Hasta tener el documento firmado Con Fosati Hay ya cuestiones que se irán conociendo En las próximas horas En los próximos días Pero lo concreto es que el técnico de Perú va a ser Fosati Que Fosati no va a continuar con universitario de deportes Que universitario ya está en la búsqueda De su nuevo entrenador Y que se termina esta larga historia A mí no me gusta la palabra novela Porque suena a drama Pero este largo episodio De la salida de Reynoso Y la llegada de Jorge Fosati Y esperar que al profe le vaya de la mejor manera Porque creo que además A estas alturas Es la mejor opción Es cierto, es la más fácil La que está más a mano No se tomaron el tiempo de mirar mucho más allá De asumir riesgos más grandes Eso no es en sí un defecto ni un error Simplemente es una descripción Y queda esperar que la experiencia de Fosati Sobre todo Reencamine O enderece el rumbo De un equipo que en estos seis partidos Se vio claramente desconcertado Muy por debajo del nivel que todos esperamos Y muy por el nivel del debajo que creemos Que puede tener la selección A lo mejor estamos generando Una sobre expectativa Y no es tan así Y eso nos lo dirá el tiempo Pero lo concreto es que Que Fosati va a asumir desde allá El rol de entrenador del equipo Tiene dos amistosos a fines de marzo Que están por confirmarse Aparentemente serían en Europa Dos amistosos previos al inicio de la Copa América Los tres partidos de Copa América Que son con Chile, con Argentina Y Canadá, con Trinidad y Tobago Y luego en septiembre Empieza una serie de seis partidos Que son durísimos además Pues Colombia en Lima Ecuador en Quito Uruguay en Lima Brasil donde decían jugar Brasil Pero en Brasil Claramente Chile en Lima Y Argentina ¿El orden es ese? Sí Chile en Lima Y Argentina en Buenos Aires Entonces son partidos muy muy complicados Para terminar la segunda parte del eliminatorio No va a tener mucho menos partidos Que estuvo Reynoso Antes de debutar con Perú ¿Cuántos partidos estuvo Reynoso Antes de debutar con Perú? Ocho Ocho Fosati va a tener mínimo siete Mínimo siete Con una diferencia a favor de Fosati La calidad de trabajo Que te permite una Copa América Te permite calidad de trabajo Porque los tienes todos los días Todo el tiempo Pueden Interiorizar la idea Desde el punto de vista futbolístico Y también desde el punto de vista grupal Y al mismo tiempo compites por los puntos Por lo tanto es el mejor espacio para trabajar El mejor espacio Después está la tabla de posiciones Que te lleva a tener que plantearte objetivos diferentes O un manejo quizás un poco más particular Porque ya no estás empezando de cero Pero la preparación va a ser muy similar A la de un técnico que recién asume Es decir, empezando un campeonato Quiero decir, ¿no? Tiene cualidades como para pensar Que puede mejorar este equipo Sin duda Porque de eso es lo que se trata, ¿no? Sí Creo que es más práctico Creo que no le va a dar tantas vueltas a las cosas Va a ir con su idea Y a su idea la va a tratar de fortalecer en el partido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete En todos va a intentar fortalecer la idea Sin marear demasiado Sin cambiar mucho Quizás algunos nombres Pero la idea en sí No va a ser algo Algo a lo que le dé demasiadas vueltas Gracias por ver el contenido del día Así culminamos con el contenido deportivo Nos vemos pronto con más información Aquí en Gol Viral